¿Cómo hacer que tus fondos de video luzcan diferente con gráficos o templates que llamen la atención? Es bien sencillo, tienes que conocer estas dos herramientas. Debes de tener pantalla verde o una cortina verde, puede ser, lo importante es que sea verde. Y lo número dos es un programa de editar video que tenga la herramienta o el efecto de incrustador o QR en inglés. Una vez tú tengas esos dos elementos, entonces grabas con una pantalla o cortina verde, importas el video en el programa de editar videos y le colocas el efecto de incrustador o QR luego descargas el video de preferencia, ya sea con algún gráfico o alguna foto o algún fondo que te guste y lo colocas debajo de la línea de tiempo del video. Una vez ya tengas esas dos cosas, entonces vas a ver el efecto de la pantalla verde con un fondo de tu preferencia y así tus videos lucirán de show. ¡Gracias!